A veces creemos que cuando los hoteles quedan abandonados, nada ni nadie habita en sus pasillos, en sus habitaciones vacías. Sin embargo, muchas personas afirman que cuando los hoteles quedan vacíos, otros seres, otras energías pasan a habitarlo, y muchas veces pueden ser vistos o incluso escuchados. Y es ahí cuando nosotros disfrutamos del hospedaje. Con una noche fría y lluviosa en Madrid nos dirigimos a un hotel abandonado y del cual no se sabe demasiado. Aproximadamente, esto está abandonado en el 2006, 2007, aproximadamente por la crisis financiera que hubo. He buscado antecedentes si ha habido algo, algún hecho de sangre en este lugar, por lo menos lo que he buscado, no he encontrado nada. En lo que sí hay 100% de coincidencia es que todas las personas que han visitado este hotel afirman que suceden cosas muy extrañas. Al llegar ahí, a ese hotel, comenzamos a escuchar como ruidos de movimientos de muebles, pero pesados. O sea, no un mueble ligero, normal, de una mesita o mover una cama. No, no. Muebles bastante contundentes, fuertes, pero un ruido estremecedor que te dejaba. Digo, pero bueno, creíamos que había ocupas ahí arriba. Digo, seguramente a lo mejor haya alguna persona y demás. En la segunda planta empezamos a escuchar pasos y movimientos de muebles, como que estuviesen moviendo una cómoda, estuviesen moviendo una cama. Entonces nosotros fuimos a ver si realmente había gente. Y la sorpresa que nos llevábamos, que no había muebles. Y los muebles que estaban estaban todos destrozados en el suelo. Puertas no tenía el hotel y no había nadie. Hice una videollamada con David y le mostré imágenes del lugar para ver qué percibía. El lugar tiene mucha energía de violencia, mucha energía de... Como gente sacaba la fuerza de ese lugar, de su casa, ¿no? Esa sensación de hogar profanado. Y dentro de esa gente que sacaron es como si hubiera quedado un hombre que está, esa energía del hombre, marcando a mí nadie me saca, nadie entra a donde estoy yo. Bien, es como eso de él saca a la gente, pero a él no lo sacan. Ahora, lo que llama profundamente la atención es que las sensaciones de uno u votos son totalmente distintas. Uno comentaba y decía que no, que a él le gustaba el lugar y que por él se podría quedar en el lugar. Ya cuando accedes al propio lugar, te genera como una sensación extraña. No sabría decir exactamente cuál es la sensación, pero es una sensación extraña que te invita a estar dentro y que, sobre todo, que te sientes, vamos, yo por lo menos me siento cómodo cuando estoy ahí porque sé que lo que voy a vivir va a ser bueno. Y en otra oportunidad vine con otra que era totalmente lo contrario, que él decía que no se quedaría aquí en ningún momento solo, porque él tenía una sensación como más temerosa, como más oscura del lugar. Bueno, yo he estado en bastantes experiencias a nivel de investigación, de campo y es la primera vez que yo me he sentido inseguro y no sé por qué motivo. Algo, algo en mi mente me dijo no avances más, no hagas nada. Y yo, para que me sienta inseguro, lo veo, pero muy extraño. Si, si la energía, digamos, le caes bien o entras dentro del patrón de lo que espera, no quiere que te vayas. Entonces empieza como a desgastarte, como a absorberte para que te quedes. Pero si no empatizás con la energía del lugar, no tenés la misma vibración, va a empezar a buscar echarte. Es como dos extremos del lugar. Y continuamente eso de las botas, eso de las pisadas como militarizado, como ese paso militar, por así decirlo. No supimos nada de presencia militar en la historia del lugar. Sin embargo, algo que dijo Jorge Arijón en su entrevista, de forma espontánea, nos llamó mucho la atención. Incluso se nota en su gestualidad nuestra sorpresa detrás de cámara. Es que, aparte, hay que tener en cuenta que ese hotel paraba mucha Guardia Civil. Lo que sí, me acuerdo de que había muchas hojas de la Guardia Civil y había, pero muchísimas. Fui yo el primero que me acerqué donde estaba la mesa, donde estaban todos los papeles y la gente que estaba ahí. Y había mucha gente que se quedaba ahí a dormir y demás del cuerpo de la Guardia Civil. Incluso más personas. Nosotros también encontramos tirados por el suelo muchas facturas que acreditan que allí se hospedaban muchos Guardias Civiles. Pues había tirado en el suelo y encima de la mesa, pues muchos papeles, que por lo cual yo me dispuse a leerlos y casi todos ponían los datos de Guardia Civil. Entonces, yo también estoy, o sea, según mi hipótesis, había algún espíritu de la Guardia Civil o algo así. Y eso es lo que a mí me echó para atrás. Esto nos recordó que Alejandro, a diferencia de Jorge, se siente muy cómodo en el hotel y quizás tenga algo que ver la profesión a la que se dedica. Yo me dedico realmente a la seguridad privada, vigilante de seguridad. Cuando estoy en el hotel, siento una sensación de que hay algo más conmigo, pero no sabría explicar el porqué. Pero me gusta estar en ese lugar y yo creo que es por eso, porque como que te invita a estar cómodo, ¿no? O sea, que si verdaderamente hay algo más allá, que está allí con nosotros, yo creo que no es nada malo. Yo creo que en este lugar las manifestaciones van a ser más bien como pasos, esas botas militares. Recordemos que tenemos dos polos. Depende si la energía quiere que se queden o se vayan. Si quiere que se queden, los va a confundir, van a querer quedarse, van a estar cansados, como necesidad de descansar, de quedarse en ese lugar, como sentirse tranquilos, sospechosamente tranquilos. Y en cambio, si quiere que se vayan, van a empezar a sentir como más esos golpes, esas botas, esos empujones en las escaleras y como sensación de inestabilidad. En este lugar sí suceden cosas que no tienen alguna explicación lógica. Pero que se manifiesta mucho de manera auditiva al lugar. Es como que tiene mucho ruido al lugar. La forma de manifestarse de ellos es mucho a través de los sonidos. Personalmente me da una sensación nada positiva. No sé por qué. Y mirá que hace años que estoy en esto y que investigo y que he recorrido muchos lugares. Pero, no sé, es una sensación extraña. Voy a tener que ir, vivir la investigación y ver a qué se refería esta intuición, por llamarlo de alguna manera. Porque no... Sí, de acuerdo. No, no sé. Ya nos encontramos aquí, en la entrada de este hotel abandonado, aquí en Madrid, que es sujeto de tantas historias de fenómenos paranormales, ¿no? Como ustedes ya lo vieron y que Álvaro has visitado cantidad de veces. Bastantes veces he venido a este lugar y siempre me llevo alguna sorpresa. Entonces, está grabando Pau, está también Sergi en aquella cámara y vamos a hacer una recorrida. Bien, si bien ya hicimos una recorrida previa, sin equipo, sin cámaras y ya tuvimos una sensación realmente extraña, vamos a ver si lo podemos documentar para que ustedes también lo puedan ver y vamos a ver si podemos documentar algo de lo que tanto se relata en este hotel. ¿Bien, Álvaro? Sí, sería genial. Bien, entonces, si te parece, ya que lo conoces como la palma de tu mano, te seguimos. ¿Por dónde quieres partir? ¿Subterráneo? Comenzamos subiendo las escaleras. Vamos. Vamos. El piso de este hotel está lleno de escombros, lleno de mugre, lleno de muchísimas cosas. Entonces, vamos a escuchar permanentemente en la investigación nuestras pisadas, ¿ok? Les digo para tener en cuenta de que el audio va a estar un poco contaminado. Vamos. Sí. Colocamos estos detectores de campos electromagnéticos y temperatura en la planta baja del hotel, junto a esta cámara fija que quedó grabando toda la noche. Entonces, en estos momentos nos vamos a dirigir a lo que son las habitaciones de este hotel. Tengo la grabadora digital con auriculares y el audio amplificado para ver si puedo grabar algún sonido extraño, ¿bien? Durante esta recorrida, ¿bien? Alguna psicofonía o parafonía. Y nos ven a todos muy abrigados también porque hace muchísimo frío aquí en Madrid. Este es uno de los pasillos del hotel, ¿no? Uno de los pasillos. Perfecto. Bien. Bien. Voy a encender en este momento el detector de campos electromagnéticos. ¿Bien? No sé si se puede apreciar, Pau. Sí. Que está en cero porque, como ustedes saben, y si no lo saben se los comento, que las variaciones de campos electromagnéticos están muchas veces relacionadas con actividad paranormal o fenómenos extraños. ¿Bien? Está en cero. No sé, Pau, si lo pueden apreciar. Aprecio. Muy bien. Vamos. Vino en otra oportunidad. Y yo aquí, aquí, dejé puesto un peluche. Y ese peluche no es con un sensor, es como un rembo, pero hay que presionarlo para que suene. Entonces, aquí el peluche empezó a sonar. A sonar. Y me quedan todavía cuatro habitaciones para poder llegar al final. Puedes tocarlo nuevamente. Ese peluche, ese peluche se activa con presionarlo. Y si, el peluche no se activa solamente con pasarle cerca, eh. Ese no. Hay que apretarlo. Ese hay que apretarlo. Ese hay que apretarlo. Entonces, esta es una de las habitaciones que yo te comento. Si se pueden fijar, que recién hicieron ese hoyo. Quizás no se percataron, pero cuando ingresamos a la habitación, mi grabadora digital captura una voz que parece ser femenina. Sería la primera de muchas voces extrañas esta noche. Esta es una de las habitaciones que yo te comento. Si se pueden fijar. Si se pueden fijar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Estoy teniendo ahora como un escalofrío y esa sensación que tengo cuando hay manifestaciones. No sé si escuchaste. Que suena como un ruido, como un... No, no lo escuché. A ver. No muevan los pies, por favor. Acabo de grabar. Pero muy nítido. Y coincide con la sensación que te digo. La gente lo va a escuchar clarito. Recuerden que tengo el audio amplificado. Pasos. Pero muy nítidos. Y pasos fuertes. Como de botas. Como... ¡Pum! 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 Muy fuerte. Y no eran como en este piso. Eran o arriba o aquí cerca. No. No. ¿Sabes dónde? Al lado. En el mismo nivel. Al lado. Yo creo que en este lugar las manifestaciones van a ser más bien como pasos. Esas botas militares. En el otro pasillo. En el otro pasillo. En el otro pasillo. Vamos para ahí. ¿Por qué te lo digo? Porque yo estaba trabajando acá. y he dejado equipos y grabadoras en esa zona y lo que se han captado han sido 07 08 los pasos quien dijo quien dijo lo escucharon yo lo escuché pero pensé que había sido alguno de ustedes que había sido tú por el tono de voz si, lo escuché estamos teniendo variación en el campo eléctrico miren ahí ya no se ve pero recién estaba habiendo variación en el campo eléctrico mirá, 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 mirá acá también muestraselo a la cámara, Álvaro 1 con 0, bajó hay un pic de 2 con 1 ahora, ahí, mirá lo ven el campo eléctrico no el electromagnético tú también mirá, el de Álvaro se ve mejor fíjate, y ahí está el pic el máximo que ha dado mira, 11 3 tu equipo seguramente es más sensible si, incluso tiene el... perdón, Álvaro digamos también que es importante recalcar de que estamos en un lugar donde no hay electricidad no hay electricidad bien 5 7 ok coincide que acabamos de grabar pasos y nos pareció escuchar la voz de un hombre 0, 7 0, 8 ok los pasos quien dijo él los pasos quien dijo él los pasos los pasos 0, 7, 0, 8 ok los pasos ¿quién dijo él? con tanta actividad decidí utilizar mi RENPOD para ver si podíamos capturar variaciones electromagnéticas nunca imaginé que el sonido de este podía molestar a alguno de los huéspedes entonces este RENPOD lo que hace es que si hay una variación muy fuerte suena miren hasta dónde tengo que acercar mi mano para que suene vamos a alejarnos ¿sí? ¿sí? por favor vamos todos para acá eso es voy a dejarte también acabo de grabar la voz de una mujer acabo de grabar la voz de una mujer bien grabamos tus pasos nos pareció grabar tu voz tienes dos dispositivos ahí que si te acercas lo vas a hacer sonar seguro puedes acercarte para saber que hay algo o alguien que está caminando en este pasillo en ese mismo momento esto sucedía con los equipos de planta baja puedes acercarte para saber que hay algo o alguien que está caminando en este pasillo es muy interesante lo que sucede aquí no sólo por la detección de campos electromagnéticos sino porque este dispositivo que emana una malla láser y detecta variaciones de temperatura en rojo cálido y azul frío detecta algo muy frío hacia la izquierda al mismo tiempo en este sector de la pantalla se puede apreciar estas sorbs o esferas lumínicas que se mueven en diferentes direcciones ¿puedes acercarte para saber que hay algo o alguien que está caminando en este pasillo? bueno esta planta que vamos ahora cuando estábamos caminando o sea haciendo la recorrida previa sin cámara sin nada nos pareció ver a una persona física incluso con Pau y con Álvaro fuimos pensando que había alguien y no encontramos a nadie y Pau también que está ahora con la cámara le pareció sentir un olor como de limpieza en un lugar que está como ustedes ven totalmente sucio derruido entonces vamos a ver que nos depara esta planta ahora Nacho creo que se ha muerto la batería ¿cómo? aquí me salía es que estaba estaba al máximo y ha quedado prácticamente vacía está avisando que se está por apagar no se llega a ver bueno la cámara de Sergi estaba con más de 100 minutos de batería y se acaba de quedar casi vacía está por morir lo que escucharán a continuación no lo escuchamos tal cual en tiempo real pero en postproducción causó un profundo temor hubo un sonido extraño ¿escuchaste? 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 ¿escuchaste? esta supuesta risa queda sin dudas en el top 5 de las cosas más macabras que hemos grabado en la historia de rastros hubo un sonido extraño ¿escuchaste? pero que se manifiesta mucho de manera auditiva el lugar es como que tiene mucho ruido el lugar la forma de manifestarse de ellos es mucho a través de los sonidos hay como un ruido de campanitas pero fue alguien que pisó ¿no? ¿no? la risa ¿no habías escuchado? no ¿tú lo has escuchado ahora? no clarísimo lo he escuchado pero clarísimo pero vos estás no, no, voy sin ¿sercí? ¿escuchaste algo? no ok eh, la risa ¿no habías escuchado? eh, la risa ¿no habías escuchado? eh, la risa ¿no habías escuchado? yo no escuché nada la verdad es que hay tanto ruido cuando caminamos lo que vamos a hacer ahora es buscar una batería para la cámara de Sergi y seguir la recorrida ¿ok? bien, ya recargamos la batería de la cámara de Sergi teníamos más de 100 minutos por eso no teníamos baterías arriba ya con nosotros porque pensamos que íbamos a trabajar tranquilos pero no, no fue así el hotel no lo hizo así ya pusimos baterías tenemos una hora ¿verdad Sergi? sí perfecto vamos Álvaro entonces a seguir ¿sí? y nos encontramos aquí en la planta baja con algo particular por lo menos en esa zona ¿no? que vamos a ir ahora eh, sí por lo menos la última vez que vine yo no estaba que hace pocos días ¿no? sí, el sábado o sea, tres, cuatro días cuatro días atrás ok, vamos a ver qué fue lo que nos encontramos lo que ustedes pueden ver aquí es un tablero Ouija hecho con cartón que tiene el sí, el hola, el no y bueno es muy rudimentario incluso parece haber lo que sería como un puntero del tablero Ouija como que alrededor se pusieron velas ¿sí? hay como un círculo de cera de velas Álvaro ya ya colocó sus equipos entonces lo que vamos a hacer Álvaro si te parece bien es empezar a encender los equipos y ver si tenemos algún tipo de actividad en este sitio si te parece vamos a a ver si tenemos algún tipo de comunicación con estos equipos sonó algo el rempod el rempod de la melmedia hay algo hay algo si hay apau ven para aquí no te muevas Sergi ahora explicamos porque hay algo frío helado del lado que sonó el rempod apuntando apuntando o sea un poco hacia la derecha ¿no? hacia la derecha hacia donde está el rempod que eso no estaba parece como que se mueve de aquí hacia allá si hay algo frío ahora se fue hacia la izquierda ¿lo viste Pau? ¿lo viste Pau? y mira la cámara ¿no lo hace esto habitualmente? no mira Sergi a ver si puedes tomar aquí aquí la cámara está haciendo como un fliqueo extraño ahí se ve ¿no? sí que no lo hace habitualmente no 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 lo debería hacer ok ¿tú has visto las grabaciones de esta cámara? ok vamos a hacer una cosa me voy a poner enfrente de la malla y díganme si me capta no te está dejando captar te capta solamente un punto debería captarte pero parece que tuviese algo delante se puso muy frío está toda la pantalla azul ¿sí? es que hace mucho frío acá está alrededor tuyo a ti te hace la forma no te capta tu calor pero te hace la forma solamente un puro puntito se encendió la malla ¿se prendió la placa? sí la placa es muy interesante a nivel de investigación todo lo que sucede aquí no solo la activación del REMPOD sino la masa fría que detecta el dispositivo a mi alrededor está alrededor tuyo a ti te hace la forma o sea no te capta tu calor pero te hace la forma es solamente un puro puntito luego la cámara que estaba justamente enfocando hacia este sector comienza con desperfectos y este clip quedaría totalmente inutilizable al mismo tiempo vemos como sin explicación aparente la placa LED se enciende esta placa detecta el movimiento y enciende sus luces hacia este aquí podemos ver como Pau pasa por delante y la placa se activa en este momento Sergi pasa pero por delante del oso y a esta distancia la placa no se activa se ve nítidamente como la placa se activa sin que haya nadie a la distancia indicada para que esta se encienda y por último capturamos esta psicofonía que parece reaccionar a lo que estaba sucediendo mucho frío más de lo habitual y como la sensación de no te muevas ¿hay algo alrededor mío? ¿pueden activar algún equipo para decirme que sí? ¿se activó algo, no? hemos recorrido prácticamente todos los niveles de este hotel vamos ahora a hacer alguna experiencia nueva vamos a volver a la base cargar baterías porque algo que sucedió fue que la cámara de Sergi se quedó sin batería a Pau le queda un 1% de batería y mis micrófonos también se están por apagar así que vamos a recargar baterías y a ver si esta baja de baterías tan rotunda significa que algo lo que sea tomó energía como para hacer una manifestación más fuerte así que vamos a volver a la base y a cargar baterías y seguimos investigando este interesante hotel ¿sí? ya cargamos todas las baterías de todos los equipos de todas las cosas que se agotaron de una forma inexplicable lo hablábamos con Pau fuera que está filmando lo hablábamos con Pau fuera de cámara que en todas las investigaciones utilizamos una o dos baterías por ejemplo para la cámara de él y ahora estamos utilizando una para un rato nada más ¿sí? entonces vamos a ir rápidamente ahora a lo que es el sótano de este hotel y vamos yo voy a llevar la cámara de registro biométrico ¿bien? y vamos a hacer una experiencia con un equipo que trajo Álvaro así que vamos a ver qué nos depara este sótano que como ustedes saben no me gustan los sótanos ¿bien? vamos te seguimos Álvaro con cuidado cuidado Pau 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 y Álvaro va a a colocar su equipo Mientras Álvaro instala su equipo hago un barrido con la cámara de registro biométrico y me doy cuenta que cuando enfoco a Sergi comienzan algunos desperfectos Aquí pueden apreciar como la cámara entrecorta su señal y aparece una figura detrás de él o a su lado en dos ocasiones Pau, quédate con Álvaro, porfa Sergi, ven conmigo ¿Va? Sí, es que no me lo toma ¿Qué? No me lo toma Qué raro, no me toma tu altavoz Algunas hipótesis indican que las parafonías muchas veces interfieren en nuestro accionar Si bien estoy preocupado por lo que dice Álvaro decido avanzar Qué raro, no me toma tu altavoz Voy a buscarme esta voz Voy a buscarme esta voz Ok ¿Te podemos volver a ver? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escuché algo, eh Sí, pero ha sido súper cerca tuyo Sí, por eso Escuché algo, no sé qué fue Pero si no fuiste tú No, no, pensaba que eras tú No, 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 no Sí, yo estoy hablando ¿Dónde estás? Escuché algo, eh ¿Dónde estás? Ahora, vamos a probar el prototipo de un dispositivo en el que está trabajando Álvaro El cual transmite el sonido del SB7 a un emisor, pero a través de un láser Este equipo que diseñé El audio de la SB7 ingresa Hay una pequeña transformación dentro de este dispositivo De lo cual después ese audio sale en un láser Y está la otra parte del dispositivo Que es una parte 2 Que es el receptor Que puede ser conectado a un altavoz A una grabadora O, quisieramente, a unos cascos Para que lo pueda estar escuchando Lo que se está recepcionando en el momento Entonces, al pasar la mano Como ven, el audio se corta Saco la mano Se sigue recepcionando Y sigue saliendo ¿Pueden manipular este equipo? ¿Quién está aquí con nosotros? Se ve la voz de un hombre y no entendí qué dijo Se ve la voz de un hombre y no entendí qué dijo La mejor manera de probar un prototipo Es en la investigación de campo Como pueden escuchar, el sonido es muy limpio Pero Álvaro aún sigue trabajando en él Más claro, por favor No te entendí No entendí No entendí Hay que revisarlo después Más claro, por favor No te entendí Voy a subir a las otras plantas ¿Quieres que suba? ¿Quieres que suba? Pero sentí la necesidad como de venir para acá Y cambió el ambiente un poco Sí, está más fresco aquí Sí Y no sé Siento como que hay algo acá Hay algo Me quiero dejar llevar por lo que siento A sonar esto para hablar conmigo O haz un golpe Tira algo Mueve algo Es una orden Pues como ruidos de movimientos de muebles Pero pesados O sea, no un mueble ligero Normal de una mesita O mover una cama No, no Muebles Bastante contundentes Fuertes Pero un ruido Estremecedor Que te dejaba Digo Pero bueno Y movimiento De muebles Como que estuviese moviendo Una cómoda Estuviese moviendo una cama Estos sonidos No los escuchamos en tiempo real Sino que quedaron documentados En la grabadora digital A la distancia Es una orden No los escuchamos en tiempo real No los escuchamos en tiempo real No los escuchamos en tiempo real Lo último Lo último, sí ¿Qué es lo último Que quieres decirnos? No los escuchamos en tiempo real No los escuchamos en tiempo real Este hotel Nos dejó un registro de parafonías Pocas veces visto Pero que se manifiesta mucho De manera auditiva Al lugar Es como que tiene mucho ruido Al lugar La forma de manifestarse De ellos Es mucho a través de los sonidos Los pasos ¿Quién dijo él? ¿Eh? ¿La risa? ¿No habías escuchado? ¡Qué gran! ¿No habías escuchado? Pudimos documentar nuevamente Gracias a los huéspedes de este hotel Los rastros De su actividad paranormal Mi M ¿Qué valorют? ¿Qué valorют? ¿Qué valorют? ¿Qué valor